10 cosas que no viste en el trailer de Stranger Things 4, la casa Krill Para empezar, la familia Krill se está mudando a su nuevo hogar y como se puede observar por la ropa, auto y todo, es el año 1959 o inicio de los 60 Probablemente esa casa a la que se están mudando es en Hawkins, Indiana y es ahí donde inició todo, de alguna manera o algo así La canción que escuchamos a lo largo del teaser se llama Dream a Little Dream of Me que en español sería Sueña un poco conmigo Ahora, esta canción trata de una mujer cantándole a su pareja que sueñe con ella cuando vea las estrellas o cualquier cosa Pero a medida la canción va avanzando, menciona que las estrellas se desvanecen y también el sueño porque ellos están muy lejos, representando a la familia que como vemos al inicio, están muy felices al mudarse a su nueva casa pero todo empieza a cambiar, convirtiéndose más oscuro y tétrico tal y como la canción También podemos ver que al inicio la familia está vestida de azul, el carro es azul, la casa es azul y prácticamente todo tiene esa tonalidad ¿Pero por qué? Puede ser porque este color está asociado a la paz, tranquilidad y prosperidad También en la canción menciona el cielo azul, lo cual también puede ser una referencia a eso Ahora, cuando empiezan a ocurrir cosas extrañas, es decir que las luces se encienden, se apagan y parpadean podemos observar que el padre es el primero que siente esta presencia y en esta escena pareciera que esta presencia ya se apoderó del padre así como lo hizo el man fryer con Will en la temporada 2 y con Billy en la temporada 3 Ahora, en esta escena podemos observar que la niña estaba jugando con sus muñecas pero en eso mira a un conejo que ha sido envenenado desde el interior al igual que ocurrió con el huerto de calabazas que vimos en la segunda temporada lo que nos demuestra que todo está conectado Bien, ahora nos movemos al presente, a 1986 Algo curioso en esta escena es que podemos ver que en 1959 la casa era muy colorida pero la rosa de la puerta estaba oscura, negra pero en el presente la rosa de la puerta tiene color y el interior obviamente es gris y opaco Luego vemos a los chicos entrar a la casa Dustin, Max, Lucas, Steve, Robin y Nancy La toma que usan cuando entran a la casa es la misma toma que cuando la familia entró por primera vez a la casa haciendo una réplica pero en este caso la casa es como al revés y ahora estando en el presente podemos ver en esta escena que las luces vuelven a parpadear lo que quiere decir que los chicos encontraron lo que andaban buscando y que en esta casa aún está esa presencia o lo que sea que hay ahí También como hemos visto en otros teaser hay una conexión con el tiempo ya que constantemente nos enseñan relojes No sé si esto tenga que ver con algo de viajes en el tiempo pero definitivamente esta temporada tendrá algo que ver con relojes o más específicamente con el tiempo Y listo, nos vemos en el próximo video Adios ¡Suscríbete al canal!